Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y estoy de regreso con Nina Utashiro, que es una artista japonesa con raíces alemanas, que me pareció muy interesante, y siendo de una corriente musical que yo no escucho, la verdad que encontré bastante imponente su puesta en escena y también una temática muy transgresora. Bueno, esta es una canción que se llama Aria, que es una solicitud de mi gran amiga Natalia González, quien está patrocinando este video y a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Me dice mi amiga que es un tema corto, pero intenso. Y bueno, aquí tenemos ya el comienzo del video y no sé qué es eso. No sé si es una lengua, el interior del cuerpo, alguna parte, no sé. Descubrámoslo pues. Nina Utashiro Aria. La garganta. Me recuerda un poco a Marilyn Manson. Al principio había, no sé si era un sample de alguna otra pieza musical, pero había una voz operística que no sé si será de ella misma o será un sample, como dije. Perdón, 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 había subtítulos aquí, en coreano generado automáticamente. ¡Suscríbete! 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 All I hear is yellow fever, pussy killer, turn a saint to a sinner Dick, get it, wake up, I'm a believer Trigger, trigger, nose says I don't bother Bluff off in your face, says I wait, cold winter This your offer, I think it should reconsider Can you see how pretty is my middle finger? Trailblazer, get out of my waist, Lorda But I'm out of, does your mouth taste bitter Your defeat didn't eat the beat, acapella Make a bitch, walk on broken glass, Cinderella La verdad que no sé para dónde me lleva este artista No tengo el referente en cuanto a la letra de la canción Entonces no sé aún de qué nos está hablando Esta es la tercera nina que aparece en el video Porque está ahí una que estaba bailando Después apareció otra con la cara ensangrentada Como con los brazos y las piernas dislocadas O puestas en parte media extraña No sé si se trata de algún tipo de violencia La verdad que no sabría A ver, voy a colocar igual en la segunda pestaña que tengo aquí Nina Bueno, todavía no termino la canción Pero quiero ver si encuentro la letra A ver de qué habla Aria Lyrics Bueno, ahí me fijé que la primera parte la cantó en japonés Después está cantando en inglés Pero no entiendo mucho lo que está cantando Sigamos mejor hasta que termine Ahí vamos a hacer Armar nuestras propias hipótesis Conjeturas y demás Gracias 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 Conjeturas y demás Sub Divining Llerweile Débunda Liors Lon seperすご Al La Esperalar En O Tal como dice mi amiga Natalia, corto pero intenso, como se dice aquí quedé colgado, puede ser un tipo, un atacante sexual, un violador, estará hablando de eso esta chica, porque la otra parte está en japonés, aunque no sé tampoco, porque igual en una parte de la letra dice, considerarías la oferta como que lo pone a pensar al tipo, ella, la ha violentado, no sé si violentada en realidad o lo que lo está haciendo por gusto, pero la verdad que no sabría darle un significado a esto, porque te ataca mucho la psiquis a esta chica, más que nada por el video, por las imágenes, tú te imaginas algo grotesco pero no sabes qué, no sabes si es violencia en contra de ella o violencia porque sí, porque a ella le gusta, entonces ahí tengo la duda de qué es lo que nos está intentando decir Nina. La verdad que para ser japonesa es una visión bastante dura, bastante transgresora como dije en un momento, y se entiende porque ella tiene el mundo japonés, o sea la sociedad japonesa y la sociedad alemana, muy clara, o sea porque tiene la, me imagino yo, al ser japonesa alemana, me imagino que uno de los padres será japonés y el otro será alemán, no sé si el padre o la madre o viceversa, pero el asunto es que debe tener clarísimo ambos mundos, entonces saca unas conclusiones que son muy duras dentro de la sociedad japonesa, pero que ella la entiende perfectamente y quiere hacer valer ese pensamiento suyo en la sociedad. Yo creo que una de las palabras que uno podría ocupar en una interpretación como esta sería incomodidad, pero no lo digo en el mal sentido, sino que eso te provoca escuchar una canción de Nina Utashiro, ya sea por la puesta en escena, por las imágenes, también por la música, porque no sabes para dónde va, y generalmente está improvisando, o sea no improvisando, sino que ocupando sonidos así como experimentales, como para ofrecer una atmósfera mucho más caótica. Una chica con un concepto muy bien marcado, muy bien definido, y que obviamente la hace única dentro de la escena japonesa, yo creo que mundial el estilo de esta chica, aunque estaba fijando aquí, que esto está en el sitio oficial de Nina Utashiro, tiene apenas 5.000 suscriptores, y este video de hace un año, cuando fue subido el 14 de mayo de 2021, y tiene menos de 140.000 vistas, y no sé si estas vistas eran mayormente de Japón o del extranjero, a ver según el idioma de los comentarios, mira la mayoría está en inglés, puede que incluso no tenga tribuna, debido a su despiadada puesta en escena, no tenga tribuna en Japón, me imagino yo, y que sea un artista under, y que tenga más influencia fuera de Japón. Bueno, la cosa es que es una artista única, diferente, y que se agradece, escuchar aquí otras fuentes musicales, y otras propuestas, también en la parte lírica y en la parte visual, que impresionan, que impactan. Nina Utashiro, amigos míos, Aria, y le agradezco a mi gran amiga Natalia González por esta recomendación. Nos vemos amigos, en la siguiente, adiós. ¡Suscríbete al canal!